Hola, yo soy Manuela, soy deportista de alto rendimiento de hockey subacuático. Practico este deporte desde que tengo 8 años. He ido a 3 mundiales, uno en España, uno en Australia y otro en Inglaterra. Bueno, pero para que entiendan qué es el hockey subacuático y todo esto que tengo puesto, nos vamos a salir del agua y les voy a enseñar cómo es. Hockey subacuático es un deporte que se juega bajo el agua, aguantando la respiración y tienes que salir como constantemente y hacer muchas apneitas para poder jugarlo. Lo primero es que necesitamos una careta. También utilizamos este gorro que tiene estas coquitas a los lados y es para proteger las orejas, así no te dañas el tímpano y va a ser mucho más seguro jugar. El guante que nos ayuda a proteger la mano, te lo pones en la mano si eres diestro o si eres izquierdo, ya tienes tu guante. Está el snorker que nos lo ponemos en el gorro y así puedes mirar el juego sin tener que pausar y salir a respirar y sacar la cabeza. Es muchísimo más fácil y te cansas menos. Y tiene este protector que es un protector bucal para que no te vayas a lastimar los dientes o si te dan un golpe no pase nada con tus dientes y todo esté súper bien. Tenemos stick blanco y stick negro. Con esto nosotros lo que hacemos es que transportamos el disco, que es un disco de plomo que siempre está en el piso de la piscina. Y por último y lo más importante son las aletas. Con las aletas tú puedes avanzar, vas muchísimo más rápido y el juego se hace mucho más dinámico porque la cancha mide 25 metros de largo. Bueno, ya que les conté un poquito sobre el hockey, los implementos que utilizamos y cómo es el deporte, los quiero invitar a que practiquen algún deporte. Y si quieren entrar hockey subacuático muchísimo mejor, en Medellín tenemos dos clubes súper chéveres, Galápagos y el Club Cardumen, también hay en Copacabana, en Bogotá, en Cali. Hay muchos clubes donde pueden practicar este deporte y no se preocupen porque realmente uno es capaz de hacer las cosas. Y también, si te lo crees, lo puedes lograr. Hay que entrenar muy duro y hay que hacer sacrificios, pero la recompensa es muy grande. Entonces anímense y entrenen algún deporte. ¡Gracias!